Si es que quieres ser tan buena, si lo sueñas de verdad Inténtalo, empiénsalo, seguro míralo ¡Aquí, amor, entonces! Yo no hacía la tarea más Pero no es esa que nada muestra Que todo comenzó por curiosidad Porque yo quiero entender todo por todo Yo no he compagido el tiempo y el dolor de todo Y el dolor de todo Algo y el cielo del mundo Yo no he compagido el tiempo y el mar Yo no he compagido el tiempo y el dolor de todo ¡Cámonos! ¡Ve a hacer quebero y el pal carpino oh spend Yo no he compagido el dolor de todo Y yo no he compagido el tiempo y el amor de todo El calor de todo Haría que parecería que counting hunger Yo no he compagido el tiempo y el dolor de todo Peñito, parame ese cuerpo Legal, galeta, chica, que persate de todo Y ya no he compagido el dolor de todo ¡Venden, se te soñen a la virgen y el dolor de todo! ¡Venden, se te soñen a la virgen y el dolor de todo! Y ya no he compagado eliento ¿Venden, ese te soñen a la virgen y el dolor de 통year ¡Muchas gracias! Ahora me gustaría pedirles, ¿cómo se llama? Palmas, muchas palmas, porque si les gusta como cantante, aún no saben, también toca muy bien la batería, entonces, palmas, palmas, por favor. Pero, pero, si mi palabra no tiene ningún valor para ustedes, pueden verlo ahora. Pero, ahora voy a querer una ayuda de este chico, este tipo acá, pero voy a cantar casi solo, entonces necesito de vuestra ayuda con la canción. Si la conocen, por favor, manten conmigo, estoy un poco seguro, voy a cantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!